de supervisar, pero no crean que la policía puede patrullar en todos los barrios, todos los días, las 24 horas, no, 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 hay que poner seguridad, pongan cámaras de seguridad, pongan alarmas, porque lo único que, no es que para meter miedo a los ladrones, sino usted ve quién les robó y lo puede denunciar, así de simple. Miren, vamos señor director, tenemos por ahí el asunto de la solicitud que hizo el presidente Danilo Medina, el ejecutivo, al Congreso, para extender 24 días más el estado de emergencia. Ahí lo vemos, donde el señor presidente de la República, dice, ahí el último párrafo, dice, por tal razón solicito cordialmente al Honorable Congreso Nacional la autorización para prorrogar el estado de emergencia por 25 días a partir del lunes 18 de este mes de mayo del año en curso para continuar aplicando las medidas de distanciamiento social recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, OMS, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y los más calificados expertos alrededor del mundo para enfrentar la pandemia COVID-19. Durante la vigencia de este estado de excepción, continuaré rindiendo informes a la Comisión Bicameral para dar seguimiento al estado de emergencia. Espero, pues, que los honorables legisladores impartan su voto de aprobación a esta solicitud, la cual someto a su consideración, movido exclusivamente para proteger la salud, la vida y el bienestar de los, le faltó ahí, las dominicanas. Ahí está, Dios, Patria y Libertad, Danilo Medina, presidente de la República Dominicana. Precisamente, precisamente, este, nuestro Departamento de Noticias de Telenor hizo un sondeo en las calles de San Francisco de Macorís para ver qué piensa la gente. Señor director, vamos a ir al video número 6, donde diferentes municipios dieron su opinión en que se está a favor de que se reabra la economía o que se continúe el estado de emergencia y el estado y la parte de lo que es el toque de queda. Vamos a escuchar qué dicen estos ciudadanos de aquí, de la provincia de Duarte, en esta encuesta, en este sondeo que hizo Telenor. A propósito del sondeo, ayer hicimos uno que a quien le beneficiaba esta pandemia y la mayoría de personas respondieron que a Gonzalo Castillo. Recibimos tres llamadas y las tres llamadas dijeron que beneficiaba a Gonzalo Castillo. Vamos a ver, señor director, esta encuesta. Depende de cómo sea, si es para seguir infectando a la gente que siga así como está. Claro que sí, porque estamos desesperados, el pueblo no haya que hacer, no estamos en nada. Mira, yo trabajo en lotería y la lotería estaba cerrada desde hace mucho tiempo. Yo trabajo en bancas y no he producido un centavo más. Los que saben cómo está todo, en el suelo. Vamos a abrir la economía. Bueno, en la forma y medida en que logremos, tú sabes, armonizar las cosas, creo que sí. ¿Por qué? ¿Eh? Mi amor, porque si se reactiva la economía, es como retroceder para atrás, porque no estamos preparados para abrir el comercio todavía. Gracias. Claro que sí. Adiós, porque mira cómo está esto, no hay dinero y no hay nada, está cerrado, entonces los padres de familia no tienen dinero, tienen que andar en la calle buscándosela. Entonces ya puedo que las abra. La economía, bueno, no sería lo justo, porque entonces sería la epidemia. Es difícil, pero yo pienso que tiene que mantenerse la cuarentena, porque sigue aumentando esto. Sí, 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 porque estamos en una crisis muy fuerte ahora mismo. Estamos tratando, yo soy un hombre que trabaja y lo que estoy haciendo ahora mismo, en este mismo momento, para poder ganar más la comida, porque está, hay que abrir, hay que abrir, a ver si tú la ven. ¿Y dónde está trabajado antes? Trabajada seguridad era, pues imagínese. ¿Y ahora qué está haciendo? Estoy vendiendo ahora mango y china y fruta, para ver lo que me pueda ganar si aquí la vida, si me imagino. ¿Por qué? Bueno, porque debemos cuidar la salud, antes de todo. Bueno, siempre y cuando sea para beneficio de la población, yo estoy de acuerdo que la abra, porque ahora mismo estamos en una situación muy crítica, ¿Se activa la economía? Claro que sí. ¿Por qué? Ah, pues imagínate tú, lo que no ganamos el pan día a día, estamos bien mal. Claro, claro, porque. La economía está en el suelo y más ahora con este tiempo que está viviendo. Necesitamos que la economía suba y que se pueda expandir para todo el mundo. Claro que sí, porque hay mucha gente que no tiene ni para comer y tiene que salir a la calle obligatoriamente. Claro que sí, porque. Y bueno, porque así viviremos mejor, estamos en mejor condición. Bueno, ahora mismo como le estamos pasando, yo soy padre de dos niñas y estamos en caso de recursos, porque no todos tenemos los recursos suficientes para aguantar esta cuarentena que ha sido demasiado tensa. Yo diría que debiera buscarse la manera de, tomando en cuenta los riesgos que uno corre y evitando lo que pueda seguir propagando ese virus. Claro, porque bueno. ¿Por qué? No, mi hermano, porque hay gente que está en su casa sin comer, no tienen para comer ni nada. ¿Cómo está la situación que todos los días suben los casos? Ahora mismo no se puede. ¿Una cuartilla? Bueno, ahí escuchamos a algunos municipios, hay opiniones encontradas, unos dicen que sí, otros dicen que no. Vamos, señor director, a contar con nuestra conexión en Canal América en los Estados Unidos. Nos despedimos de Canal América, pero continuamos aquí en República Dominicana. Gracias a los televidentes de Canal América en los Estados Unidos. Miren, mi opinión sobre el tema de que si se reabra o no. Ayer presentamos un protocolo que se le envió al presidente y a algunos comerciantes sobre de la forma paulatinamente que se puede abrir la economía. ¿Cuáles sectores serían los primeros y cuáles serían los últimos que se reabran? Ahora bien, lo que necesitamos saber, el por qué el presidente solicita 25 días más. Sabemos del virus, pero sabemos que, y la teoría que nos metieron desde un principio, no solamente aquí, sino la misma Organización Mundial de la Salud, la misma Organización Panamericana de la Salud, es que cuando lleguemos a la famosa curva y comencemos a declinar, las cosas comienzan a normalizarse. Y entonces entramos en una meseta, en una línea recta, y ahí las cosas pueden envolver la normalidad. ¿Qué fue lo que sucedió en China? En China subió un tope de infectados y de muertes, que es la famosa curva, luego declina, entonces ya en China se está reabriendo la economía. Lo mismo sucedió en Italia. En Estados Unidos, la cosa, el cuento es diferente. En Estados Unidos, ayer se registraron, en Estados Unidos, 1.900 muertes en el día de ayer, en Estados Unidos. O sea, que Estados Unidos, que no ha acatado el 100%, las recomendaciones, incluso el asesor en materia de salud del presidente Donald Trump, está en contra de lo que Donald Trump quiere, es reabrir la economía de una forma así. Y, por ejemplo, en el estadio de Nueva York, muchos políticos, entre ellos Adriano Espaillat, que lo entrevistamos la semana pasada, el mismo Idanis Rodríguez, el concejal, Adriano Espaillat, congresista, Idanis Rodríguez, concejal de la ciudad de Nueva York, dicen que todavía Nueva York no está preparado para abrir los negocios, porque se siguen muriendo las personas y siguen personas infectadas. Imagínense ustedes aquí en República Dominicana. Nosotros todavía no tenemos ni siquiera la realidad de cuántas personas infectadas hay, que eso es un dato primordial para saber cuando lleguemos a la fuñía curva. Aquí lo que se están haciendo por día, por día, que uno sepa, que uno sepa, unas 3.000 y pico de pruebas PCR. Y lo más recomendable, mínimo, mínimo, es de 8 a 10.000 pruebas diarias, o, perdón, de 8 a 10.000 pruebas por un millón de habitantes. O sea, aquí habemos, vamos a hacer un cálculo, que no me pasé como Gonzalo, porque esa es la calculadora. Si habemos 10 millones, son 10, estamos hablando de 8.000 por 10. Aquí hay que hacer 80.000 pruebas, mínimo, para tener una idea de cuántas personas positivas con COVID hay. Entonces, después que usted tenga a las personas identificadas, aquella que tiene que aislarla, aislada, la que necesita ir a un hospital, llevarla, la que necesita un tratamiento, facilitárselo. Entonces, es que nosotros podemos ver la luz allá en el fondo. O sea, la gente no sé por qué no entiende esa parte. Yo estoy desesperado, igual que muchos, a que la economía se reactive. Pásale a cobrar. Yo tengo dos meses, igual que muchos, sacando del bolsillo ya los ahorritos, lo que habían, se fue. Entonces, estamos esperando para poder cobrar, pero a quien yo le vaya a cobrar, a la empresa que yo le vaya a cobrar publicidad, que también tenga venta de sus productos o servicios para que pueda pagarme. Todos estamos a una. Pero hay que ser realistas. Yo prefiero, yo prefiero comer arroz con huevo y no que se me enferme un hijo, mi mujer, un tío, un hermano, un primo, usted que me está viendo y se muera. Entonces, tenemos que tener un poquito de paciencia. Tenemos que tener un poquito de paciencia porque esa situación de reabrir la economía no es tan fácil. No es tan fácil. Es una situación difícil. Entonces, todo el mundo quiere buscar la forma más cómoda, pero es una situación difícil. Vamos a ver qué dice el Congreso, la Cámara de Diputados, la Cámara Alta de Senadores. A ver, la otra vez sería el tercer, el periodo de extensión que pide el presidente. El último pidió los mismos 25 días. El Congreso le autorizó 17. Vamos a ver ahora cuánto le autoriza. Ahora, lo que sí yo no estoy de acuerdo es que diga, que hablen, porque está bien, que pida si se necesita bien, pero para qué, qué se está haciendo, qué resultado estamos teniendo. Tenemos una llamadita. Buenas. Mi amor, yo quiero darles una denuncia, que ellos están dando tanta comida y tanta comida y para acá no van ni siquiera a la primera funda. ¿En qué nos habla y de dónde? Le habla Minerva, Minerva. ¿De dónde Minerva? De aquí, de Camino al Medio. Camino al Medio, mire, Minerva. ¿Hay junta de vecinos por donde usted vive o hay una iglesia que haga un párroco? No. Ah, usted ve, eso es un poquito difícil porque las ayudas, casi todas las organizaciones, incluyendo el mismo gobierno, la está haciendo a través de junta de vecinos y de un párroco para que identifique las familias. Pero, si usted se va con un grupo de personas y va y la solicitan, por ejemplo, ahí está Fuerzas Vivas, que está en la salida de Santo Domingo, en The Cliff, el Colmadón, y usted va, pero vaya en un grupo porque una persona no puede ir una, o un párroco de iglesia, o el padre Moncho, o la junta de vecinos. Entonces, solicitan un grupo, tantas ayudas y se la van a dar porque Fuerzas Vivas está haciendo un trabajo excelente. Hay, todos los políticos están dando ayuda, los que quieran ir a Camino del Medio, que vayan y supervisen esa zona para que le den su comidita, porque hay muchísimos políticos que están dando, están dando ayuda, doña, eso sí. Vamos a hacer llamadas para que vayan a Camino del Medio y le hacemos un llamado. Atención a los políticos, que ya están en campaña abierta, los políticos están en campaña abierta, que eso es otra cosa que no hablan, todos, no agonzámonos, todos están en campaña abierta. ¿Quién? Sí, no, mira, ahí está Milka, ahí está Mildred, ahí está Luis Ernesto, ahí está Jason de Jesús, están entregando, están entregando ayuda. Bueno. Gracias. Gracias.